¿Qué tal amigas y amigos galopantes? Llegamos a la décima charrea del Campeonato Estatal a Capetagua el 2015 que presenta Hacienda Santa Teresa y Arrancho Laurel ambos del Pueblo Mágico de Comitán de Domínguez y desde San Cristóbal de las Casas a Ciudad Real de los Hermanos Flores competencia de gran calidad que desde el inicio nos demostró lo que nos deparaba en las siguientes órdenes Carlos Bermúdez Alvores, presidente de la Unión Estatal encabezó a la Hacienda Santa Teresa y entró al rectángulo con una punta de 17 metros en tres tiempos para sumarle a los 20 de base, 2 por las marcas, 11 por la distancia le pagan con 3 el lado derecho y 2 el izquierdo en los medios agregan 1 del derecho y 2 del izquierdo para 41 con 2 de infracción deja su cala en 39 puntos para ubicarse en el tercer lugar general individual en la suerte de Mayor Gala otra buena cala fue la de Jesús Flores de Ciudad Real que entró con una punta de 14 metros en tres tiempos agrega 2 por las marcas, 8 por la distancia, 3 por el lado derecho y 2 por el izquierdo con los medios gana 1 por la diestra y 2 por la sube con los malos por rabiar y gorbetear, ayuda a su equipo con 36 en la segunda ronda de Piales, César Guerrero ayuda a Rancho Laurel con 24 puntos del Pial gracias a los 20 de base y 4 por utilizar relleno de madera Ciudad Real estaba en la pelea y se mantuvo gracias a que Javier Flores nos deleita con el olor del Santo Madero para 21 puntos Gerardo Bernal Álvarez no quiso quedarse atrás y ocupó su última oportunidad para ayudar a Hacienda Santa Teresa con 25 puntos por los 20 de base, 4 por relleno de madera y 1 por canilla muerta los comitecos siguieron su mando en el tumbacuero el mejor exponente del equipo fue Carlos Bermúdez con 28 unidades de los cuales 12 fueron en su primera oportunidad Laurel trabajó para 92 aquí el ganador de la quiniela fueron los 37 de G.U. Rueda de León su mejor cola fue la primera con redonda de 12 y 2 más por la distancia Ciudad Real también tira cuero para 92 donde Rómulo Flores se destapa con 35 en dos oportunidades repite con redondas de 12 y 1 de distancia los tres equipos sufrieron revés en las montas de toro y se van únicamente con el tiempo ahorrado en el apretalamiento demostrando que los toros de la ganaría Chamlati de la mate salieron buenos en esta competencia la mejor terna de esta charreada correspondió a Rancho Laborel donde Seín Martínez Caballero pone un lazo de cabeza con base de 10 14 de Floreo, 1 por hacerlo en movimiento y 2 por su oportunidad con los 2 de tiempo ahorrado deja 29 puntos para quedar en tercer lugar individual en esta zona El Pial fue obra de Rafael Aguilar Castro con 10 de base, 14 de Floreo, 2 por su oportunidad y tiempo para 28 y concluir la terna con 57 puntos 舒iente, que queda más galancas, y es el tiradorazooss магаз ceco de Rafael el puti junio Ovidio Chablet de Ciudadreal se sacó a la Espinita y domó a la Bruta para obtener 19 puntos gracias a los 14 de base Ovidio Chablet de Ciudadreal se sacó a menos de la espinita y dos por tiempo ahorrado en los cajones. Desgraciadamente en las manganas a pie no les va del todo bien. En este rubro Gerardo Bernal Álvarez se lleva los honores para Santa Teresa al contabilizar par de manganas, ambas de 23, pero la primera con remate de bigotona para ayudar a su equipo con 47 puntos y proclamarse campeón individual en esta FAE. A caballo Saint Martínez Caballero de Rancho Laurel llega inspirado al conectar las tres manganas para 68 puntos. En su última oportunidad pone 16 de base, 11 de floreo, remata girando en sentido contrario de las vueltas, con dos de infracción para 68 puntos y quedara en tercer lugar individual. En los pasos de la muerte, Diego Cruz de Santa Teresa lo realiza para 23 y así su equipo alcance los 298 que colocaban en zona de calificación directo a semifinales. Hugo García de Rancho Laurel hace lo propio para ganar 22 y que su escuadrón alcance los 333, enfilándose también a la siguiente rubro. Félix Pech de Ciudad Real también obtiene 23 en el paso, pero para sorpresa de muchos Ciudad Real no alcanza zona de calificación y se queda con 257 unidades. De esta competencia surge nuestro charro a galope tendido del día, Gerardo Bernal Álvarez, que suma un pial, lazo de cabeza y dos manganas. Don Gerardo, pues bueno, el pase a la siguiente fase ya se ha consumado, hoy ustedes se congratula como el charro a galope tendido del día, ¿cómo se siente? No, pues soy agradecido con Dios y esperemos que nos alcance para entrar a la nueve. Soltaron por ahí la jineteada, pero bueno, así es toda la chanería. ¿Qué crees? ¿Ultima oportunidad coló a pial cuando todo parecía que se iba en blanco? Sí, pues ya había que echarlo o echarlo porque no había de otra, si no luego empieza uno a batallar. Gracias a Dios y a Dios. ¿A quién me ha dedicado este triunfo individual? A mi familia, principalmente a mi esposa. Muchísimas gracias Don Gerardo, suerte. Así las cosas en esta competencia atractiva en el campeonato estatal de Acapitá. Informo para el galope tendido, Iván Agüero. Gracias.